Música Queridos compatriotas, pronto serán las vacaciones de Pagwa. El lunes 29 de marzo seremos el recuerdo de la festividad de Pagwa. Yo conscientemente no quiero decir celebrado, porque nosotros, el gobierno, no estimularemos la celebración. Sin embargo, queremos que pasen un buen día con su familia en un ambiente hogareño, con comida deliciosa y socializando juntos. Pero no aceptaremos ni toleraremos que se organicen fiestas o eventos debido a Pagwa. El gobierno eligió deliberadamente no tener un bloqueo en Pagwa, aunque la intención estaba ahí. En las últimas semanas nos han demostrado que son bastante responsables, porque en este momento en Surinam, nuestra tasa de contaminación ha bajado significativamente. Y es muy baja. Cuento con ustedes. El gobierno cuenta con ustedes. Deben ser responsables por usted y su familia, porque festejan con la familia y no con extraños. No creo que sea sensato, y no lo recomendaría, que el lunes 29, el día de Pagwa, vayan a grandes eventos o fiestas, con amigos de forma irresponsable, sin mascarilla bucal, sin distanciamiento social, porque puede tener un efecto sobre la tasa de infección en Surinam. La tasa de infección es baja. Mantengámoslo así. Hemos identificado algunos lugares donde la gente tiene la intención de ir de fiesta. El ministro de Justicia y el ministro de Salud han llegado a un acuerdo de que habrá vigilancia adicional y patrulla adicional para monitorear estos lugares. No queremos estropear su fiesta, pero no podemos reaccionar de otra manera. Hemos estado luchando contra el virus, el COVID, durante más de un año, y será una pena que si no actuamos de manera responsable, con Pagwa, terminamos en una tercera ola de contaminación. Ahora está en sus manos mantener estable esta situación. Está en sus manos regalarlo de nuevo. Ustedes deciden lo que hacen. Si tienen una invitación de alguien, llamen a la persona, que no vendrán porque todavía hay COVID en Surinam. Estamos por debajo del 7%, pero el COVID no se ha ido. Todavía no ha salido de Surinam. Nuevamente, destacamos la importancia de las medidas preventivas. Lavarse las manos y mantener la distancia. Alentamos a las personas a que se vacunen tanto como sea posible. Aunque de este momento, ahora, los grupos son vulnerables. Les desaliento de celebrar Pagwa. Nos afectará como país. Y cuando nos encontremos en una tercera ola, lamentablemente volveremos al bloqueo. Todo tipo de restricciones, negocios cerrados. Y no creo que quieran volver a esa situación. Yo tampoco quiero eso, porque lo estamos haciendo bien. Somos uno de los pocos países de la región donde el COVID está bajo control. El gobierno, en particular el Ministerio de Salud, le insiste a que si está planeando una fiesta, no lo haga, porque las consecuencias pueden ser malas. La policía utilizará su autoridad para actuar de acuerdo con el decreto presidencial contra los infractores, en particular los delincuentes partidistas. Incluso, entonces, el Ministerio le desea un Pagwa. Atento, vamos a darnos cuentas de que el COVID-19 casi no existía en Surinam el año pasado en Pagwa. Pero, es una situación completamente diferente. Después de un año, 180 personas han muerto. Más de 9000 contagios. Cualquier fiesta es una fuente potencial de contaminación. Nuevamente, les deseo un Sub-Holi. Normal. Xupoli. Música Música Declaración del Ministro de la Saúde por ocasión de Ipaguá Caros compatriotas, en breve será el feriado de Ipaguá Segunda-feira, 29 de marzo, vamos recordar el feriado de Ipaguá Conscientemente, no digo celebrar, porque nosotros, el gobierno, no vamos incentivar la celebración No entanto, queremos que usted tenga un día agradable con su familia En un ambiente acolhedor, con comida gustosa y que ustedes socializan juntos Pero nosotros no vamos aceptar o tolerar que festas o eventos sejam organizados en razón de Ipaguá O gobierno escolheu no ter lockdown no Ipaguá, embora a intención estivesse lá Las últimas semanas mostraram que ustedes son muy responsables Porque en este momento, en Suriname, nuestra tasca de contaminación cayó bastante Y es muy baja Conto con ustedes, el gobierno conto con ustedes Y usted es responsable por lo que hace y por su familia Por eso, usted va a festejar con la familia y no con los extranjeros No creo que sea sensato y no recomendaría que en segunda-feira, día 29, día de Ipaguá Usted va a grandes festas o eventos o festeje con amigos de forma irresponsable, sin máscara Porque puede tener un efecto en la tasca de infección en Suriname A tasca de infección está baja Vamos manté-la así Identificamos algunos lugares donde las personas pretendan festejar Y el ministro de la justicia, junto con el ministro de la salud Chegaron a un acuerdo de que habrá vigilancia extra y patrullamiento extra para monitorear estos lugares No queremos estragar a su festa, pero no podemos agir de otra forma Temos combatido el virus de la COVID-19 ha más de un año Y será una pena si no agimos de forma responsable en Upaguá Y así llegar a una tercera onda de contaminación Está en sus manos ahora para mantener la situación estável Está en sus manos, entregá-la otra vez Você decide o que você faz Se você foi convidado por alguien, diz a la persona que no irá Porque aún hay COVID-19 en Suriname Estamos abajo de 7% Mas la COVID-19 no desapareció Ainda no salió de Suriname Mais una vez, enfatizamos a importancia das medidas preventivas Lavar as mãos e manter a distancia Incentivamos as pessoas a se imunizar o máximo possível Embora neste momento os grupos vulneráveis estão sendo imunizados Não aconselho você a celebrar Paguá Vai nos afetar como país E quando nos encontrarmos em uma terceira onda Infelizmente vamos voltar a lockdown Há todos os tipos de restrições O comércio vai fechar E eu acho que você não quer voltar a essa situação Também não quero isso Porque estamos indo muito bem Somos um dos poucos países da região Onde a COVID está sob controle Vamos ter um pouquinho de paciência Vamos incentivar uns aos outros Vamos telefonar para as pessoas Para desejar um bom Paguá E você, faça a sua festa de Paguá Com um grupo pequeno Com as pessoas com quem você trabalha todos os dias O governo, em particular o Ministério da Saúde Pede para você Que caso esteja planejando uma festa Para não fazer isso Porque as consequências podem ser ruins A polícia utilizará a sua autoridade Para agir de acordo com o decreto presidencial Contra os infratores Em particular os infratores nas festas Mesmo assim O Ministério lhe deseja um Paguá pensativo Vamos lembrar Que a COVID-19 quase não existia no Suriname No ano passado Durante o Paguá Mas a situação é completamente diferente Após um ano 180 pessoas morreram Mais de 9 mil infecções Qualquer festa É uma potencial fonte de contaminação Mais uma vez Lhe desejo Um sub-role Normal Chupoli Música 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 CC por Antarctica Films Argentina